Muy buenas noches en el apunte del pronóstico del tiempo nuevamente se repite la historia de un cielo completamente despejado por ende nos olvidamos de la lluvia para la jornada de mañana viernes lo que si tiene que considerar es que el ambiente frío persiste sobre todo en las primeras horas del día con dos grados la máxima se recupera y alcanza los 20 dejando un ambiente fresco y por la noche esperamos cielo despejado y 9 centígrados esto y más detalles un poquito más adelante